¿Estás contactando mucha gente por LinkedIn o por mail y crees que tu estrategia no está siendo del todo exitosa? Bueno, no te preocupes, mucha gente pasó por ahí. Te quiero compartir la experiencia de Juan Pablo Villani, quien él desarrolló una metodología para contactar y generar reuniones a través de LinkedIn. Pero sobre todo, ¿qué lo llevó hacia ello? Espero que te sientas identificado y ojalá este video te inspire a cambiar el proceso. ¿Cómo surge la metodología? En primer lugar, la metodología surge, o la que empiezo a implementar, surge ante la molestia de generar llamadas telefónicas. No hay cosa que me moleste más, me molestaba más, especialmente el pedido ya, hacer llamadas telefónicas en frío a potenciales clientes que no estaban ni ahí con lo que yo les quería vender. Y la verdad me molestaba un montón. Con lo cual dije, ¿cómo hago para dar este salto? Para dar el salto de que me deje de molestar hacer llamadas. En realidad nunca lo pude hacer y así que dije, bueno, quiero hacerlo por mail. Ahora, cuando lo hacía por mail, también era muy malo haciendo follow up. Muy malo, muy malo. Me salía mal, por más que me matía en un CRM, me cansaba, me agotaba tener que hacer un follow up después del cuarto o tercer mail. Ya no me respondió, no me respondió, no quiere que le responda. Me generaba una sensación molesta tener que hacerlo. Y ahora, motivado a eso, empecé a tratar de generar un modelo más claro, más automático. Y en eso, empecé, en esto de mandar mails. Dije, bueno, voy a empezar a mandar mails a ver si me responden y si consigo respuesta. Pero me pasaba esto, ya mandaba tres mails. Ya mandar tres mails es un montón. Si no me responden, no le interesa. Esto, si bien es obvio lo que quizás voy a decir ahora, yo lo que quiero hacer es, ¿se puede hacer una pregunta rápida, Andri? Que es, ¿en qué número de mail creen ustedes que las personas, en general, más recibo respuestas? ¿En qué número de mail? ¿En qué secuencia del mail? Yo empiezo a mandar secuencias, hoy por hoy mando secuencias cuasi infinitas de mails. ¿En qué número de mail se cree la mayoría que yo recibo respuestas? Si quieren, directamente manden respuestas al comentario, ¿no? Que manden... Acá dice Carlos, cinco por persona, diez, Axel, cinco. Tenemos varios, siete, primero. Bueno, ahí... Creo que nadie consigue todavía, creo que nadie dijo... Va desde uno hasta diez hasta ahora. Me gusta, me gusta. Claro. ¿Y más siete? Yo estoy mandando cinco mails. ¿En qué mails de quién más recibo respuestas? Sí. Ahí va, tres. Muy bien. Bueno, ahí fueron varios, ¿no? Algunos, uno que dijo, nosotros recibimos en el segundo y en el último, cinco, cuatro, vi un video. No entendí lo que le ha traído un video, pero... Te diría que sin haber hecho un cálculo, te diría que el 80% dice entre el primer... Perdón, 60% entre el primer y tercer mail y un 20% más en el cuarto o quinto y el resto más arriba, digo. Claro, sí. Total. Bueno, un poquito lo que vengo a decir, ya lo vienen diciendo muchísimos de ustedes. El primer mail no lo responde nadie, en general lo responde muy poca gente. La mayoría de las respuestas la tuve en el cuarto y en el quinto mail en general. O en el sexto, cuando retomo una secuencia, yo trato de mandar hasta cinco mails y después, dependiendo, voy si espero un mes, dos meses o tres meses, dependiendo de la dinámica o la estrategia y después vuelvo a retomar los mails, en el caso de... Cuando no hablo solamente de mails, después también a veces hago trabajos híbridos o combinados entre mensajes por mail, mails, digo, y mensajes por LinkedIn. Va a depender del target y el tipo de negocio y el tipo de persona en su apunto. Pero sí, la verdad es que yo en ese momento, cuando empecé con este proceso, pensé que ya tres mails era suficiente, hasta que me encontré. Me topé con una frase de estas y estas cosas que se suben por LinkedIn y le pones like o no le pones like, pero las ves y decís, che, está bueno, está interesante. Y al final dije, claro, la pucha, no me pasa solo a mí. Y esta era una estadística real. 48% de los vendedores nunca hacen un follow-up, 25% solamente hacen segundo, dos follow-ups, 12% tres follow-ups, 10%. Yo no sé si es real o no es real esto. Pero ahí me generó un chip en la cabeza que me dijo, si el 2% de la venta recién se hace con un contacto, el 3% con dos contactos, el 5% de la venta se hace en el tercero, y el 10% en el cuarto, y recién el 100% necesita más de cuatro contactos. La pucha, entonces tengo que mandar más mails. Eso, si quieren, fue como la premisa fundamental con la cual arranqué diciendo, acá te voy a empezar a mandar mails. Y la verdad es que después terminé sorprendido por la tasa de respuestas que se logra cuando empezás a mandar más mails o mandar más mensajes y vas mejorando y afinando la forma de escribir y la forma de transmitir el mensaje que genera la conversión y que genera la atracción. Bueno, espero que te haya servido el fragmento de esta charla. Si querés ver la charla completa, ahora al final te va a aparecer un link para acceder. También te invito a que te suscribas a mi canal Primera Reunión, donde vas a poder encontrar las diferentes entrevistas o diferentes charlas con profesionales que están encarando procesos, estructurando procesos de venta B2B. Y a su vez, en mi sitio, primerareunión.com, también vas a poder encontrar más contenido, incluyendo una charla, por ejemplo, con Aaron Ross, el autor de Proyecto del Revenio. Bueno, espero que te haya servido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!